Mi mamá significa para mí una mujer trabajadora que todo el día me lleva a la escuela, me hace la comida cuando me despierto, me ayuda con mi tarea, siempre me ayuda con todo lo que necesito. Ella es la que me compra la comida para comer, va al mercado, me ayuda con todo. Mi mamá, para mí, es la persona que me hizo la vida, la persona que me hizo hacer el futuro para el mundo. Ella es la mejor persona en el mundo del mundo. Ella es la persona que me ha dado el poder, la educación, la comida de todos los días. Ella me ha dado un montón de cosas y me ha dado un montón de cosas y no me voy a dar eso, porque mi mamá es la mejor. Mi mamá es, para mí, amor y respeto. Si tienes una mamá, apreciate lo que tienes. Cuando ella te da un beso, te da un beso. Cuando ella te da un beso, te da un beso. Cuando ella te da un beso, te da un beso. Al menos, apreciate la mamá en la casa y apreciate lo que tienes que tener el tiempo con ella. Mi mamá es, te da un beso, te da un beso. Te amo y que tengas un buen día de madre. Mamá, te amo mucho y que tengas una Mother's Day y que yo te voy a comprar algo que te encante y te amo mucho, con todo mi corazón. Mamá, te amo mucho y que te amo mucho, con todo mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!